Si usted tarda en evacuar por días o semanas y se le inflaman los intestinos a la hora de comer, se le ve el estómago como si estuviera embarazada. Hoy les traigo un excelente remedio para quitar esas molestias. Este tratamiento le va a quitar la inflamación del estómago y le va a ayudar a que usted vaya mucho más veces al baño. Va a comprar esta fibra. ¿Dónde la venden? En cualquier farmacia o tienda naturista. Va a comprar esta fibra que es 100% natural. Esta fibra no contiene ni azúcar ni colorantes. ¿Dónde la pueden encontrar? En farmacia Guadalajara o bien en tiendas naturistas. Esta fibra no contiene ningún tipo de endulzantes ni colorantes. Vamos a utilizar una cucharada sopera de esta fibra. Un vaso con agua. Voy a poner a hidratar la fibra en el vaso con agua. La voy a mover durante un minuto y la voy a dejar hidratar durante 10 minutos o reposar. Vamos a utilizar dos Yakul sin azúcar. Si en su país no encuentran esta bebida, la pueden sustituir por una taza de yogur natural. Vamos a utilizar una manzana. No importa el color de la manzana. La vamos a utilizar con todo y cáscara. La vamos a hacer en trozos. Vamos a utilizar un pedazo de sábila. ¿Qué cantidad? Lo que midan los cuatro dedos de su mano. Vamos a la preparación. Vamos a licuar los ingredientes. ¿Cómo se van a tomar este tratamiento? Al levantarse, se van a tomar el licuado con la manzana y la sábila. Se esperan una hora y se toman la fibra. En la noche se van a tomar este vaso de fibra. Esta va a ser su cena. Pero si tienen mucha hambre, se pueden comer una manzana. ¿Por cuánto tiempo se van a tomar este tratamiento? Se lo van a tomar diariamente durante un mes. Pueden descansar un mes y lo pueden volver a retomar. Este tratamiento le va a quitar la inflamación del estómago y le va a ayudar a que usted vaya mucho más veces al baño. Si usted es una persona diabética, por supuesto que puede tomar este tratamiento. Nada más que el yogur tiene que ser sin azúcar y el yacul sin azúcar.